Vencido, aún no quedó la sangre al río Imaginé un final distinto a los demás Seremos lo que siempre fuimos Honestos en nuestro delirio de querer alcanzar Estrellas en el aire Di si aún nos queda una razón Si como a mí aún te queda este dolor Si no te vas, te hago un sitio en este corazón apriento Tengo una vida para dar Si no te vas, tengo tardes de domingo Mil inviernos eternos Para el mundo si no te vas Para verte despertar Y mirarnos a la cara Tú y yo, tú y yo Quemaremos la soledad Con la llama de este incendio Si quieres paz adentro Bueno, bueno, bueno Tremendo Wow Muy bien No, no, no Vamos a ver Qué es lo que opina la señora Nacha Guevara Hola, buenas noches chicos Buenas noches Buenas noches Bueno, esta es una canción hermosa Cantada por dos personas excepcionales Como es Abel Pintos India Martínez Que es una de las más grandes cantantes de habla hispana Una cantante exquisita y maravillosa Chicos, bueno, primero Diego, ¿qué pasó? Hubo desafinaciones tuyas Así, como importantes Oh ¿Sí? Luego Cantar Es expresar Algo Nada más que en lugar de hablar Lo hacemos Con la música Que abre canales de expresión A nosotros mismos Y al público Porque trabaja otra parte del cerebro ¿Sí? Entonces La interpretación es fundamental That's okay lo que hicieron Pero no pasó nada Tienen que trabajar en otra cosa En su mundo interior En sus propias emociones En qué les provoca esa canción Qué recuerdos Qué imágenes Bueno, ese es el trabajo que tienen que hacer ¿Viste? Pero si no es una cosa chata Que ya vimos cientos de miles de veces Y no se trata de cantar bien o mal Se trata de arriesgarse a expresar con el corazón Ese es el punto de un intérprete Sobre todo vos que tenés un instrumento ya ¿Viste? No vengas aquí a mostrarme cómo cantás Vení aquí a mostrarme quién sos Yo no vine a mostrarte cómo cantaba Pero bueno Acá siempre dice Que no hay cantantes Y yo soy una cantante Que me anoté en este lugar Me invitaron Y dije voy La voy a pasar bien Y la verdad que siento Que vos estás diciendo también Que yo no soy una cantante No, te acabo de decir Que sos una cantante Le parecía que estaba bien Y yo hago también Ok, ok, niña Está todo bien Tengo 84 años Yo no estoy para... Seguro porque te admiro un montón Y me encanta lo que haces Recién cumplido Aparte que sos hermosa Cuatro Cuatro Vamos a ver Qué es lo que opina el señor Flavio Mendoza Noelia, Diego, equipo ¿Cómo están? Buenas noches Buenas noches Tienen que tomar Lo que es Primero que esto es un juego ¿No? Tienen que tomarlo Desde otra forma Porque nada es para lastimar Pero sí hay algo Que estamos acá para ver Y de verdad que no Ustedes no machean juntos No machean Y eso no quiere decir Que no seas un artista Hay cantantes malísimos Que triunfan en el mundo Hay cantantes buenísimos que no Y bailarines buenísimos Y bailarines malísimos Y triunfan o no Eso no tiene nada que ver Tiene que ver Con lo que sucede acá Y acá hay algo que no sucede La elección del tema Es terrible Porque podría ser otra cosa Algo que le quede mejor a ella Algo que le quede mejor a él No están encontrando El tema adecuado para ustedes Si vamos a hablar de afinación La afinación es un montón Es de realmente Hay que estudiar Aún así Flavio Pasamos por todos los estilos Habidos y por haber Más movidos Más lentos Más expresivos Más animosos Entonces también estaría bueno Tener un feedback Donde veamos Y ayudemos también A ver qué es lo que hay que hacer Nosotros no nos vamos a fijar nunca En lo que no hay En lo que no se puede O como dijiste la otra vez En lo que nunca vamos a poder lograr Sino que basta con que a nosotros No nos digas nunca O no machean Para que intentemos que sí ocurra Porque en definitiva Es el equipo que tenemos Y con eso vamos a laburar Es que me encantaría Que macheen Y no pasa Bueno Estamos trabajando para eso Y lo daremos todo para que sea Y creo que es encontrar el tema No están encontrando el tema No están encontrando el tema Que les quede como algo Cuando lo encontremos Hacemos una fiesta Ahí vamos Lo voy a seguir buscando Es que cuando lo encuentres Te voy a poner una buena nota Mientras tanto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Uno Bueno, me encanta Ya llegaremos al uno Con el cero después Bueno Noelia, Diego, buenas noches Ya llegaremos Buenas noches Buenas noches Bueno, ya sabemos Que las voces no empastan Lo sabemos bien Sabemos que hubo desafinaciones Importantes de parte de Diego Lo sabemos Ya lo dijo la maestra Nacha Pero ahora yo quiero ir con Noelia Porque Noelia es un excelente cantante Y a mí me encanta la voz que tienes Pero siento que esta canción Y no es problema de la canción Ojo que la canción estuvo muy bien elegida Porque es una canción preciosa Que la supiste manejar excelente Pero siento que no la cantaste Como tú cantas realmente Porque sentías que Lo ibas a opacar un poco a tu compañero Porque tú tienes una voz muy importante Para proyectar Y sentí que esta canción no fue llorada Porque hay canciones que se sienten lloradas Y esta canción era Llorada Era exclamada Y era No la voy a cantar Porque siempre estoy cantando las canciones Pero Si tú te vas Era arriba Era comértela O sea, tú sabes cómo cantar esta canción Qué lindo Pero tuviste una Tuviste un poco de miedo De un poco opacar a tu compañero Siento que Estuviste con mucho compañerismo Pero Esta es tu presentación Y a veces Hay voces que no empastan Yo no sé cómo se va a hacer Equipo Porque Van a tener que Saber un poco Hacer canciones para los dos Que se sientan bien los dos Porque me parece que La voz de Noelia Te come el escenario Y un poco Al compañero lo Sí, sí, sí No digo que él sea Pero tiene que haber también Algo para que él También pueda Imponer Bueno Lo que pasa es que Cuando él impone Él impuso mucho Cuando ella impone Ella impuso mucho Pero ya le vamos a encontrar El punto justo Lo prometo Es una buena cocción Que vamos a lograr Prometo que voy a seguir Voy a seguir Hasta que me saque un 10 Ok, perfecto Esa es la actitud Se siente hermoso Esa es la actitud Ahora Vestuario Sí Me dio un calambre al ojo Con esos zapatos Ay ¿Por qué? Porque no va con él Sí, pero no había otros De verdad Yo tengo en casa Pero bueno Realmente Anoche hubo un tema Muy delicado Que se dijo del gin No del gin Que también Tengo que defender Nosotros los cuarteteros Usamos mucho gin En el escenario Y se usa el gin En el escenario El que diga Que no se usa el gin En el escenario Flavio lo dijo No importa Pero para mí Porque si no Es un juego Entonces todos jugamos Si usamos gin En el escenario Nosotros los cuarteteros Mucho más Así que yo sí apuesto Me iba a poner algo de gin Y salí a buscar esto A las 2 de la mañana Él hoy día Su trabajo O sea que la verdad Que entiendo Eran color new No había negros Para mí ¿Se puede decir algo? Ahora el viernes Me voy a ensayar Con la Mona Jiménez Que es cuartetero Tiene unos trajes Increíbles Sí, pero él tiene muchísimo dinero Muchísimo dinero Y bueno Vos ayer dijiste Que tu saco Valía 3 departamentos Y el país Está cagado de hambre Entonces mi amor Si vos me faltas El respeto Yo te lo voy a faltar también Y a mis vestuaristas También Que corren todo el día Y toda la noche Yo siento que nosotros En Córdoba Te amamos Te miro en la cara Cuando te hablo Te he ido a ver al show Te he felicitado Te he posteado Y sigo pensando Que sos increíble Pero si tu saco Valen 3 departamentos Te lo deberías guardar Un poquito para vos Porque este programa Lo ve el pueblo Y yo siento Que lo de ayer Fue una falta de respeto También Hacia mi país Y hacia la Argentina Que está pasando Un montón de hambre Así te lo digo ¿Qué es? ¿Qué es la devolución? ¿Qué sos? La Santa Teresa de Calcuta No, no Santa No, mi amor Santa Yo Santa ¿Vos sabés que esto es un juego? ¿Vos no sabés lo que yo te aprecio a vos? ¿Vos sabés que esto es un juego o no? Yo sí sé cómo es este juego Por eso te lo digo Porque atrás Trabaja mucha gente Dos de la mañana Yo ¿Qué? Bueno, hubieras traído esos zapatos Si hay que trabajar tanto No, no, no Tenía otros zapatos Porque no sabía que iba a ir de negro Entonces, bueno Y se hizo lo que se pudo Bueno, divina estás igual Bueno, gracias Bueno Bueno, chicos Mi voto es secreto Ok Menos mal Bueno Vamos a ver qué opina Marcelo Polino Buenas noches, participantes Solo me meto demetido ¿No? Porque Flavio es mi amigo Flavio se cuelga del circo De que lo conozco Yo de que era un adolescente Se ganó la plata Y se la gasta en el saco En lo que quiere Y puede decirlo No le robó nada a nadie Porque no es una persona pública Que trabaja para el Estado Él con su plata Compra lo que quiere Así que Compra lo que quiera Bueno, chicos Vamos a lo nuestro ¿Por qué no le hacen cantar algo Lo que canta bien ella? Si ella canta bien cuarteto ¿Por qué la vienen a hacer sufrir? Le ponen como esa corona de espinas Brillosa en la cabeza La sientan en una cechita Con un zapato de otro color ¿Con qué necesidad? Pero que baile cuarteto Que cante Que lo hace divino No, no Yo canto todo No canto cuarteto Bueno, pero acá no necesitamos Que fluya lo que vos sabés Hacer bien Porque esto termina Muy poco tiempo, chicos Bueno, está bien Entonces me parece Que deberían ir por otro camino No sé Es mi opinión No me gustó, chicos Vamos a ver El puntaje Es un ¡Uh! Vamos a ver Qué es lo que opina Seis puntos hasta acá Correcto Vamos a ver Qué pasa con el bar Vamos a ver Qué opina la bomba ¡Uf! Qué cosita, ¿eh? Venir después de todo esto ¡Ay, Dios mío! Bueno, no Yo, Noe, ¿sabés cuánto te quiero? ¿Cuánto te respeto? Estás hace muchísimo tiempo En el ambiente Como 30 años Yo pienso que toda esa experiencia La tenés que volcar acá No tengo mucho para decirte Con respecto a tu opinación Hay algunas cositas Detalles Que yo también los puedo tener No es perfecto el arte Ni tampoco cantar por ahí Uno después se termina acomodando ¿No? Y los años te van dando Esa cancha, ¿no? Acabo de... Perdón Acabo de decir Que la Mona Jiménez Es millonario Y nunca fue el más afinado Así que aguante y cuarte No, no Bueno, yo tengo para decirte eso Sabés que te quiero mucho Sacando todo el cariño que te tengo Voy a tratar de ser neutral O a darte una devolución Estos días que estuvimos viéndolo Como vos estabas contando Vivimos en el mismo lugar Y yo te estaba haciendo un... Te vi en tus galas Sí Y realmente yo quiero hablar con el coach Porque el chico, el partener de ella Que se llama... Diego Diego, Dieguito Tiene muchos problemas de afinación Y es verdad lo que el jurado dice Lo que Nacha, lo que Flavio Lo que todos se escuchan ahí Bastante Ya en esta gala tendría que estar mucho mejor Porque eso hace que ella también Cantar al lado de alguien Como el otro día también decía Nacha Cantar al lado de alguien que canta mal O desafina O no vamos a decir canta mal Tiene algunos problemas con afinación Es bien jodido para alguien que canta bien O que canta más o menos Es raro, no se puede No pegás nunca la nota Cantás al lado siempre así Pienes, una cosa rara Entonces tendrían que trabajar un poco más Con el partener Y para mí eso, ¿no? Yo confío en vos, Noelia Tenés que demostrar todo tu escenario acá Sos una gran persona Yo te quiero mucho Sos una gran mujer Tu voz me gusta mucho Tus graves son bien potentes Tenés miedo de soltar tu voz Yo considero también Que los registros que utilizan Para las pistas o algo No sé si se pueden cambiar No son los de ella Ella tiene mucho más potencial que eso Considero que canta mucho mejor arriba En agudos Que en graves Más afinada en agudos que en graves Sí, sí, sí Esta fue la primera vez Que fuimos a esa zona de la tesitura Y bueno, en la próxima iremos más agudo Esa tesitura es la que va En los agudos Ella canta muchísimo más afinada Mucho mejor Más suelta, más todo Yo voy a poner un voto de confianza Porque ella es una artista A ver Que quiere un más Ayudame, Ro, por favor No, vamos a poner un más dos Un dos Bueno, ocho Un desest tidal , porque va a tener unatechnica Que se nos hagan también Gracias por ver el video.